Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la actualización del reciente mes de marzo Gran Turismo 7 trae de regreso a este legendario coche Toyota y bueno, como sabemos el Toyota GT1 es el gran destacado de la esperada update 1.44 que ya se encuentra disponible para ser descargada y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya está a punto de concluir el actual mes de marzo es por eso que la empresa Polyphony Digital publicó su actuación mensual correspondiente para Gran Turismo y bueno, una actualización la 1.44 que no solamente venía acumulando sensibles cantidades de hype por su aparente demora sino que también porque con ella llega al juego uno de los coches más queridos por los fanáticos de esta franquicia y bueno, el Toyota GT1 pasó de ser un buen proyecto de carreras con un desafortunado final a transformarse en uno de los héroes trágicos más famosos de la historia de Le Mansi y bueno, todo por obra y gracia de Kazunori Yamauchi que lo incluyó por primera vez en Gran Turismo 2 quizá para rendirle honores al que pudo ser el primer triunfo de la marca automotriz multinacional japonesa Toyota en esta competencia francesa allá por el año 1999 y bueno, recordemos que la primera victoria de Toyota Le Mansi no llegaría hasta el año 1018 precisamente cuando en ese momento ganaron el asturiano Fernando Alonso junto con el suizo Sebastián Boemi y también el asturiano Fernando Alonso junto con el suizo Sebastián Boemi y también el japonés también ex Fórmula 1 Kazuki Nakajima y bueno, y ahora transformado en un ícono propio de la franquicia Gran Turismo regresa para el disfrute en alta definición y bueno, como sabemos la versión del Toyota GT1 recreada para Gran Turismo corresponde una vez más a la que participó en la versión 1999 de las 24 horas de Le Mansi con el dorsal número 3 y bueno, a una hora de terminar aquella competencia sufrió un reventón inesperado en la rueda posterior izquierda que lo obligó a parar en boxe de forma imprevista cediendo definitivamente la victoria al BMW B12 LMR y bueno, gracias a los excelentes gráficos del juego y las probabilidades de la PlayStation 5 aparte de disfrutar con un exterior modelado con total fidelidad se puede sentir como esos pilotos resistencia de finales de los 1990 optando por la vista interior con una cabina minuciosamente recreada y bueno, junto a este modelo la actualización también incluye al Lamborghini Urus del año 1018 y al Audi R8 QP10 Plus uno de los muchos coches deportivos modernos que el año anterior dijeron adiós al menos se puede quitar aquí con una exquisita rendición virtual y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao